Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente noche con estas noticias de última hora. Desde el día de ayer, Estados Unidos está afirmando que tiene pruebas de que todo este tema del COVID, coronavirus, todo todo este virus, lo crearon los chinos. Fíjense nada más lo que está pasando. Hoy Estados Unidos está afirmando, no sabemos si sea cierto, porque la Organización Mundial de la Salud ya respondió a todo esto y le está exigiendo pruebas de lo que está hablando Estados Unidos, y hasta el momento no han mostrado ninguna prueba. Pero bueno, ya se está hablando de este tema, ahorita vamos a revisar toda esta información. Seguramente a ustedes les ha llegado ese rumor que anda por todos lados, entre amigos, familiares, de que todo este tema, el virus que realmente sí fue creado, ya sea por China o ya sea por Estados Unidos, con la intención de generar fracturas económicas en las diferentes naciones del país, y para querer apoderarse y ser el país número uno en el mundo, bla bla, todas esas teorías que se han escuchado mucho, pues parece que Estados Unidos la está haciendo completamente realidad, y hoy están afirmando que tienen las pruebas de que los chinos hicieron el virus en un laboratorio, que ellos lo crearon, y ellos generaron todo este caos mundial. Vamos, vamos a hablar de esta información porque durante la nota, también les voy a hablar de que en Países Bajos, un país de Europa, se está desarrollando y parece que vamos avanzando ya positivamente la cura contra precisamente este virus. Amigos, amigas, les invito a que le den manita arriba a este video, ya que esto ayuda a que le lleguemos a más personas, y también les agradezco mucho que se suscriban a este canal, veinticuatro noticias Juca, en donde estamos publicando información todos los días. Bueno, vamos a empezar con esto, es interesante, miren nada más. Vamos a empezar con esto, dice aquí, hay pruebas de que COVID diecinueve se originó en el laboratorio, en un laboratorio de China, esto lo está diciendo Mike Pompeo, de Estados Unidos, y dice el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que hay una enorme cantidad de pruebas de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, una ciudad de China, y dice el secretario de Estado, estadounidense, Mike Pompeo, dijo este domingo que hay una enorme cantidad de pruebas de que la pandemia de coronavirus se originó en laboratorios en China, y dicen ellos, hay una enorme cantidad de pruebas de que es ahí donde comenzó, esto lo dijo a la cadena ABC, esto lo dice Mike Pompeo, entonces empezaron a asegurar todo esto, e incluso se empezaron a surgir diferentes notas donde hablaban que Estados Unidos alegaba tener las pruebas de que este virus lo creó, lo creó China en uno de sus laboratorios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que Washington cuenta con una cantidad significativa de pruebas de que el COVID-19 provino de un laboratorio chino, ¿Por qué está pasando esto? Bueno, ¿Por qué estarían surgiendo todas estas acusaciones? Este es el mapa mundial de coronavirus, y aquí está China, vean nada más, China en este momento, uno de los países que tiene controlada esta pandemia, esta epidemia, la tiene controlada, y aquí lo vemos, que hoy China arroja que tiene ochenta y dos mil ochocientos ochenta casos positivos, lamentablemente personas que perdieron la vida cuatro mil seiscientos treinta y tres, y recuperados setenta y siete mil setecientos sesenta y seis, prácticamente está controlado todo, todo está controlado, sin embargo, Estados Unidos se encuentra en un gran problema, hoy, Estados Unidos, tiene más de diez veces de los casos que China, hoy Estados Unidos tiene positivos, un millón ciento setenta y seis mil novecientos cinco casos, lamentablemente en Estados Unidos se está reportando que tienen la pérdida de vidas por sesenta y ocho mil trescientos ochenta y siete, casi el mismo, casi el mismo número de los contagiados en China. Entonces, Estados Unidos tiene un gran problema con todo este tema del COVID, tiene un problema grande, y hoy sale a decir que tienen muchas pruebas desde Washington que China creó ese virus. Hoy la Organización Mundial de la Salud le exige a los Estados Unidos que muestre esas pruebas, pide pruebas a Estados Unidos de que el COVID salió del laboratorio chino. La Organización Mundial de la Salud informa que Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba que demuestre que este virus, COVID diecinueve, se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, y que por lo tanto se trata de especulaciones. Entonces dice la Organización Mundial de la Salud, a ver, Estados Unidos, si me estás diciendo esto, demuéstralo acá. No solo estés hablando. Y es ese rumor que hemos visto o que hemos escuchado todos. No, pues, esto es una guerra comercial con virus, que como se dice, China lo creó para afectar las economías o para afectar a Estados Unidos, para ser primera potencia mundial. Por otro lado decía, no, fue Estados Unidos el que lo creó, y se decía una y otra vez estas versiones, ¿No? Pues hoy ellos ya lo están alegando públicamente quién pudo inventar ese virus. Por otro lado, estas son buenas noticias. Científicos de Países Bajos, un país de Europa, crean anticuerpo que ya oficial venció al COVID diecinueve en pruebas de laboratorio. Esta este anticuerpo no se ha aplicado ni en ni en animales ni en humanos, pero en el laboratorio, en pruebas de laboratorio ya elimina o ya vence al coronavirus, al COVID diecinueve. Y dice aquí, se necesita más investigación para ver si los hallazgos se confirman en un entorno clínico y con qué precisión el anticuerpo derrota al nuevo coronavirus. Hoy esta información es importante para todos. Científicos crean una un anticuerpo monoclonal que derrotó al nuevo coronavirus en pruebas de laboratorio. Un avance incipiente, pero prometedor en los esfuerzos para encontrar tratamientos y frenar la preparación de la epidemia. El anticuerpo experimental neutralizó al virus en cultivos celulares, si bien se encuentra en una fase inicial del proceso de desarrollo de medicamentos antes de la investigación en animales y los ensayos en humanos. El anticuerpo podría ayudar a prevenir o tratar el COVID diecinueve y las enfermedades relacionadas en el futuro, ya sea solo usando en combinación con otros medicamentos, ya sea solo o usando en combinación con otros medicamentos, según esto lo publica una revista. Dice, se necesita más investigación para ver si los hallazgos se confirman en un entorno clínico y qué precisión el anticuerpo derrota al virus. Esto lo escribieron en el documental Beren Jan Bosch y sus y sus colegas de la Universidad Utrecht. Esto lo están reportando desde Países Bajos, un país de Europa, donde están diciendo que va avanzando, van avanzando los científicos para crear la cura del COVID diecinueve. Hoy, al menos en los laboratorios, tienen ya un anticuerpo que elimina o vence al coronavirus o al COVID diecinueve. En México se siguen haciendo esfuerzos para poder frenar esta epidemia. Hoy se ha hablado mucho sobre esto, sobre estos temas y aquí la información que dio el doctor Urgola Cate, la más actualizada, dice al cuatro de mayo hay veinticuatro mil novecientos cinco casos confirmados, lamentablemente hay ya en este momento dos mil doscientos setenta y un defunciones confirmadas, personas que han perdido la vida, y dice aquí ciento noventa defunciones sospechosas y fueron estudiadas, y aquí está, ciento cien mil cuarenta y uno personas. ¿Qué quiere decir este número de cien mil cuarenta y unas personas que pudieron haber presentado coronavirus, pero realmente con síntomas leves? A eso se refiere esto, pero positivos oficiales veinticuatro mil novecientos cinco. Hoy, pues, se hablaron buenas noticias, se habló justamente que los pinos, ya lo dijimos hace un rato, se iba a transformar en una residencia para personal médico del IMSS, ayudando a combatir esta epidemia en México. Los pinos de pasar de ser una mansión lujosa de un presidente, hoy, después pasa a ser un centro visitado por todo el pueblo por quien quiera visitar los pinos, hoy, se convierte en una residencia para el personal médico. Así, están trabajando, el gobierno federal está trabajando para poder frenar esta epidemia, se están haciendo los mayores esfuerzos, y esta es la información que tenemos. Amigos, amigas, esto ha sido todo, espero que les guste toda la información, no olviden darle manita arriba a este video, ya que esto ayuda, que le lleguemos a más personas, y suscríbanse a 24 Noticias Juca, para que no se pierdan ninguna nota en cuanto la estemos publicando. Que tengan excelente noche y nos vemos en otro video. Bye.